Así luce actualmente Alice, cambio radical. La cantante francesa Alice causó sensación en las redes sociales luego de que se visualizara un video en donde aparece en el escenario cantando y bailando. Pero contrario a lo que pasaba hace más de 20 años, la famosa hora lo hace de una manera más cuidada y dejando atrás su lado sensacional. Alice es una de las cantantes que triunfó a sus 18 años. La estrella fue la sensación en todo el mundo y logró conquistar a diversas naciones con sus canciones y con su forma de bailar. Sobre todo, uno de los éxitos por el que es recordado lleva por nombre J. N. Imer. Lo poco que se sabe sobre la carrera de la estrella que llegó a consagrarse como la princesa del pop francés es que a pesar de que lo tuvo un éxito, después optó por enfocarse en el cuidado de su familia, misma que creó junto a su esposo el bailarín Gregory Leonet, con quien aparecen sus varias de publicaciones en redes sociales. La celebridad ha sido señalada en internet, ya que usuarios aseguran que en sus recientes apariciones públicas no queda rastro de lo que un día fue la gran estrella, puesto que a pesar de conservar su gran belleza, ahora falta ese carisma y los movimientos que la caracterizaban en el pasado. Fue en el año 2003 cuando Alice obtuvo un reconocimiento a nivel mundial, esto debido al auge y gran éxito de su tema antes mencionado. Aunque el tema estaba en otro idioma, en México fue muy bien aceptado por todas las personas, tanto que le hicieron ganar varios reconocimientos. Es importante destacar que Alice también creó otras canciones como Mademoiselle Juliette y un cover de La Isla Bonita, tema de Madonna, con los que también obtuvo reconocimientos. Pero después su fama se detuvo y ella se enfocó en diversas cosas de su vida personal, tal y como lo es su familia. Alice no solo se distinguía por ser una mujer muy bella y con una voz impresionante, sino también conquistaba al público por sus pasos al bailar, actividad que ahora desempeña de manera profesional, pues se sabe que tiene una academia junto a su marido. La famosa cantante y su esposo, el importante bailarín, tienen una academia de baile en Francia, en donde además de enseñar técnicas, también se mantienen en contacto con los fanáticos, al igual que lo hace a través de las redes sociales, espacios a los que frecuentemente sube fotografías y videos sobre su vida como estrella, también sobre su vida como maestra de baile y como madre. Pero cuéntanos tú qué opinas, te la vemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL. Y en todas partes, ponte Hexa. ¡Gracias!